a ver qué tal tiene buena pinta es bonito tiene pinta de ser muy bonito vamos a jugar con mandito vale saltamos con esto con esto encendemos el mechero con esto vamos así para que no se nos escuche vale no sé si ponerla ah no no se ve bien se ve bien va cambiando la perspectiva y esto como hago esto como va esto tío ah amigo vale 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 ah vale esto así para coger como entro ah vale 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 por aquí no puedo subir no 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 En realidad no sabemos ni de qué van los juegos, o sea... Vale. ¿Puedo ir por aquí? Vale. Ok. Además voy descalzo, ¿no? Sí. A ver. Vale. Ah, vale, esto... A lo mejor es aquí, a lo mejor te... Pulsa para saltar... Y vale. Y RT para agarrar. Vale. Amigo, vale, 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 vale. ¡Guau! Que un día hay... Que mal rollo da, eh. Vamos. Ah, vale, 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 vale. Ajá. Ok. ¿Cómo lo hago? ¿Desde aquí? ¿Puedo abrir la nevera? No. ¿Va a hacer que no? Sí que puedo. Amigo. Vale. Supongo que no lo tendré que matar. Vamos, lo que aquí... Vale. De momento el juego se deja jugar. No parece complicado ni nada. Es muy bonito. Vale. 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 Vamos a ver. Ahí aparezco aquí. Uf. Vale. 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 Vamos. Buah, creo que no se ve nada, se ve muy poquito No se ve nada, se ve nada, se ve nada Ah, lo tendremos que atrancar con algo Vamos a ver No se ve nada, se ve nada, se ve nada Que va, no llego, no llego No puedo correr Ah, sí, 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 corre Ah, a lo mejor así sí, eh Corre Vale, perfecto Vale ¿Qué coño es esto? Vale Una ratilla Buah, esto me va a dar calambre fijo Madre mía Madre mía Venga va Espera un segundito ¿Vale? 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 No Esta no va a funcionar Hola, Mr. Spartan, ¿qué tal? Ah, mira, ahí estaba Claro, no lo veía Estoy jugando a esto que lo he comprado Por las ofertitas del Steam Opa ¿Qué te cuentan, Mr. Spartan? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan? Uy, la manera en la que vas En la que vas a pillar, Draco, nada Aquí jugando un po... ¿Cómo, cómo, cómo? La manera en la que vas a pillar, ¿a qué te refieres? ¿Qué vas a morir de veces, en serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está para bajar de...? Para que se me dé calambre Que voy a morir de veces, chico, que... ¿Por qué está esto aquí? En serio, yo tengo que ir Es que es raro, tío No creo, no, que tenga que ir a... No puedo coger... Ah, vale No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Uy, justo! Justo, si te quedas estancado A mí se ha indetería como hacer Vale, vale, vale Uy, aquí hay muchas puertas Lo lógico es ir mirando Mirarlas todas Nada, esta no No, parece que están cerradas todas, no Cómo complica jugar con este juego de... Este tipo de cámaras, ya Es verdad, eso sí Te vas comiendo todas las paredes ¡Guau! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo... no me puede dar la luz, o qué? Vale Pues no me puede dar la luz ¡Guau! Vale Bueno, voy a morir muchas veces, eh Voy a morir muchas veces Vale, vale Me parece que por ahí puedo Aquí en principio no me da, ¿no? Vale, 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 vale ¡Hola! ¡Ole, Kat! ¡Hola, Tyler! Venga, va Ah, vale, vale Por aquí, por aquí Ya volví a otro nuevo directo En LATAM Gaming ¡Ah! Muchas gracias Muchísimas gracias Tyler ¿Puedo ir por abajo? ¿Puedo ir por abajo y por arriba? Te dan, te dan varias opciones Vamos a mirar que hay por aquí Dice, hay algunos esterex El miedo es el camino hacia el lado oscuro Gracias, Tyler El odio lleva al sufrimiento Dice, hay algunos esterex Que no más Que cuantos más agarres Al final te juntarán con todos Los nuevos que viste durante el juego Gracias, Mr. Spartan Esto me ayuda mucho El odio Lleva al sufrimiento Ay, mira, mira, mira Por aquí puedo ir Guau, que feo, ¿no? Vale, pues nada Pues si da un poco de... Si que es un poco pesadilla esto Vale, me vi por aquí Guau 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 Oh, que mal rollo Vale Me meteré bajo de la cama Vámonos Tranquilamente Vámonos Vámonos de aquí ¿Pero aquí qué hago? Si aquí no hago nada Por aquí no puedo subir ¿No? ¿Y esto no lo puedo agarrar Para estirarlo? Menudos brazos Si, que mal rollo No, por aquí no puedo ir Mejor te voy a traer algo Vamos a ver Draco Team Aquí hay niños durmiendo En las camas Es que no me había dado cuenta Que había niños durmiendo En las camas No es verdad No puedo, no puedo subirme, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver qué puedo hacer Por aquí No puedo subirme Haciendo unas dominadas ¿Dominadas? Me deja subir, ¿eh? No sé por qué no me deja subir Unas dominadas No puedo ir a ti No puedo ir a ti Ah, vale, vale Coño, aquí Tío, qué tonto, tío Es que a veces A veces son Es tan Es tan Tan la tontería Que tienes que hacer Que no lo entiendes, tío Qué tonto, tío Venga, va Seguimos, seguimos, seguimos Qué locura Venga, vamos allá Qué pasa Tiene hambre ¿Qué le ocurre? Esto por aquí, ¿no? Un niño me ha tirado comida ¿Cómo lo cojo? Hola, Pigway, ¿qué tal? Un Indy ¿Cómo lo cojo? Ahora Vale Vale, vale, vale Gracias Amigo Hola, Pigway No, por aquí no puedo ir Ah, no Sí, sí, sí Está roto Ya te veo con miedo No, no es miedo De momento no La verdad es que A ver Hemos visto Hemos visto a un monstruo Hemos visto a Enanos Hemos visto A un hombre ahorcal O sea que Pero miedo, miedo no La verdad es que Es muy bonito el juego En realidad Es muy bonito A pesar de que sea Bastante lúgubre El juego tiene Muy buena pinta Y para febrero Del 2000 Y para el febrero Del 2021 Si no me equivoco Sale el El 2 El Nightmare 2 Little Little Nightmare 2 Vale, ¿dónde tengo que ¿Dónde tengo que? Oh, por aquí Dice Este juego Igual tiene DLCs Así tienen Otra historia Con otros personajes Ay, sí, sí, sí Ya me he dado cuenta Ole Está de oferta Ahora en Steam Dice Draco USD Jugaba cuando Trabajaba Usted Jugaba cuando Trabajaba Uy Ay, perdón Chicos Eh Sí, claro Pero menos Por supuesto Un poquito menos Ay, gracias O solo para el stream No, 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 no Yo jugaba Y juego Yo he jugado siempre Siempre he jugado ¿Es por aquí? Ah Vale, adiós Hasta luego Venga, baja Uy, uy, uy Yo voy muy loco Voy muy loco Vale Y este Pues me lo he comprado Hoy Y digo Pues nada Vamos a probarlo Vamos a ver Qué tal Ahí no Ahí no Vale Vamos a ver Ay, mira, mira, mira Esto se puede encender Ah, vale, vale, vale Ya sé por dónde tengo que ir Vale, vale, vale Dice Pero ese No lo van a regalar En Epic Hostia, no me digas Que lo van a regalar En Epic Lo van a regalar En Epic No me digas eso No, esto va a ser Que por aquí ¿No? A ver Ya me tengo Hombre Hombre, yo supongo Que tendré que ir Por aquí ¿No? O sea Tiene toda la pinta De que tengo que ir No Madre mía Madre mía Madre mía Que manco Que manco Que manco Que manco Venga va Bueno Que puede ser Que no tenga Nada que ver Y tengamos Que desconectar Por aquí Porque esta sala No No le tengo Que hacer nada ¿No? A ver Vale Ok Ah mira Está eso encendido Y todo Yo pensaba que sería por aquí Pero No No Dice Creo que se confunde Con el inside Que tiene una temática similar Ah mira Eh Voy por ahí Ah bueno Vale Tengo que subir por ahí Y luego subir Vale 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 No 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 Ok 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 Vale Vale Amigo Vale Amigo Yo estuvo Para arriba Todo lo que puedo ¿No? Manco Y digo Pues de más arriba Más posibilidades Hay de Nada No controlo aún Lo de las caídas Eh No controlo aún Bien lo de las caídas Pero bueno Sabemos cómo se sale Sabemos cómo se sale Importante Vamos por el buen camino Vale Hombre Está bien saber Cómo se sale Ahí No Ah Ahí sí Comprobando la gravedad Pues ha sido bastante grave Sí Ha sido bastante grave La caída ha sido bastante grave Así que hemos comprobado Comprobar la gravedad Vale Un Noven Little Man Ah no Es el tercero más pro de su cuarto De la Sí Es el tercero tío Y orgulloso O sea Medalla de bronce Medalla de bronce En los últimos En los últimos olímpicos Ahí 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 Pero sí O sea ¿Para qué existe esto? Ah vale Vale Porque puedo hacerlo desde aquí Ah no Vale Vale No Subo por aquí Mejor ¿No? Vale Vale Wow Y ahora tendría que bajar Súper rápido Y ahora tendría que bajar Oh Oh Ole 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 Nivelazo Nivelazo Es lo que tiene Ser el tercero más bueno de mi cuarto Vale Amigo Vale Vale Muy bien Has pasado el tercero Al cuarto más pro Bueno Poco a poco Poco a poco Bueno Bueno Me deja Vale Vale, porque no será la única Vale, 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 vale No ves que está atascado Con el de arriba, Melon A ver, habrá más, habrá más Que pueda hacer, que pueda hacer Vamos a ver ¿Ves como sí? Melon Ole ¿Quién es el melón ahora? ¿Quién es el melón? Vale, ahora no sé exactamente lo que tengo que hacer Supongo que tengo que bajar Ah, no, 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 tengo que ir aquí No, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué te va a hacer? Oye, me está gustando, eh Amigo Me está gustando, me está gustando Vale Ah, vale, tengo que pasar corriendo Está poniendo a funcionar Está poniendo a funcionar un poco el celebro No el cerebro, el celebro El ceberelo, el ceberelo Yo es que soy un gusto de celebrar, eh Por eso activo el celebro Vale, 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 vale Vale, vale, hay un Ah, vale, vale Ya sé que sitio, ya sé que sitio ahí Ok Creo que lo empiezo a entender Vale Vale Ok No No Vale, 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 vale Venga, 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 venga Madre mía Vaya, vaya Vaya moderador que me he buscado El que me ayuda, el que me anima El que me da consejos Vaya moderador me he buscado Venga, 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 venga Hasta luego Venga, 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 venga Coño Vale, vale Ah, ah, ah Va, uy Oye, ahí he sido rápido, eh Ahí, ahí he sido rápido Ay, qué bonitos Ay Me he pasado la prisión Porque me va a salir un logro de Steam que se llama la prisión Pasaste la primera parte, ahora te vas a enfrentar al primer boss Oh, ahí vos Vale, no va a ser un chico agradable, ¿no, el boss? No va a ser un Un ser adorable El de los brazos Vale No, no es adorable entonces Vamos a ver qué hay por aquí Ven para acá, ven para acá, que te cojo, que te cojo ¿Se ha metido aquí? Vale, 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 vale No, parece que no, como que desaparecen, ¿no? Vamos para arriba Es un mister, eh Ah Muerta sequentra O sea, ¿puedo pasar, Mr. Sparta? ¿Puedo pasar o no? No, no No puedo, no, no puedo No, no, no Quiero una trampilla en el piso Una trampilla Es que yo no veo nada, eh Para abrir la puerta Ah Ah, vale, venés aquí Vale, 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 vale Es con esto Te pillé, amigo Te pillé Ven para acá Oh, hay un ojo gigante ¿Es un botón? ¿Es un botón? Bebé Ah Ah Cresiona el botón de nuevo Ok ¿Qué juega el loco? Pues probando un juego nuevo Que estaba de oferta de Steam Y digo Vamos a hacer algo un poquito diferente Amigo Amigo, mira, mira Da mal rollo Sí, sí El juego se llama Pequeña pesadilla Wow Vale Vale Disfrútalo Sí Está bastante guapo, eh No me van esos A ver, es muy diferente Es verdad, eh Oh, oh Ven para acá Ven para acá El juego es muy bonito, eh Hecho con Con mucho Con mucho gusto Aquí esto no puedo No puedo abrirlo, ¿no? No Para abrir de vez en cuando Vienen Vienen bien Sí Sí Era más eso, eh Variar un poquito Bueno Desde aquí Venid aquí Vale Ups Voy a necesitar unas llaves Vamos a buscar unas llaves Vamos a ver Sí ¿Te gusta, Marivelo? Ah, mira Está aquí Está aquí Está aquí Vale ¿Cómo se llama? Little Little Night Mal Nightmare Little Little Nightmare Inglés es pésimo Lo siento, chicos Coño A lo mejor puedo subir, ¿no? Por esto Gracias, Marivelo El miedo lleva la ira La ira lleva el odio El odio Lleva el sufrimiento Ah, mira, mira La llave La llave La llave Vamos La tira primero Venga, va La verdad es que está muy guapo O sea, es muy curioso Venga, va El stand de Deep está chulo Hostia, sí Sí, sí Y lo han regalado hoy La han regalado hoy con la Epic Ya la ha pillado Vale Vale Con esto, esto lo puedo mover Ocupo en Jimmy Nada más, creo ¿En serio? ¿Tampoco? Qué poco, ¿no? No No Eso por aquí Vale Manténla cuando lleves un objeto Para lanzarlo lejos Vale Vale No lo sabía Eso Te voy a llevar conmigo Por si acaso Ah, vale, 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 vale Vale Pues mira, lo iba a necesitar Lo iba a necesitar Ahí, pero no Está muy alto Vale 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 Venga, venga, venga Oye, pues voy bastante bien, ¿no? A ver Voy bastante bien Uy, tiene hambre Uy, tiene hambre Yo me lo llevo Es mi muñequito ya A la mierda A la mierda A la mierda Tiene que comer Bueno, a lo mejor debería haber encontrado comida o algo No lo sé Me como la rata, tío Lo que sea Lo que sea Mira Mira, aquí hay carne Esa música de fondo Sí Es bastante maligna, ¿eh? Me van a cazar, ¿no? Me cazaron Debeía venir Estaba dentro de la trampa Debeía venir Uy, tiene niña Uy, tiene niña vale no puedo ayudar a los niños los niños creo que no los puedo ayudar de momento uy por qué ah, ¿me puedo balancear? vale, 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 vale balanceo balanceo yo creo que ya está, ¿eh? dice que no hay nada aquí ¿qué hago aquí? ¿solo hay esto, eh? ah, no, por aquí ah, amigo, 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 amigo vale, perfecto wow hola, hola, ¿qué tal? ya he muerto ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? a ver, no tiene pinta de ser una persona muy alta ay, ay, ay no puedo escapar, ¿no? cuando me coge creo vale, 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 vale vale, vale, vale Madre mía Venga va Seguimos Hola Danielo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pared comida confirmada Pared comida confirmada ¿Cómo? Sí Pared comida confirmada Amigo Gracias Danielo Lleva el odio El odio Vale, vale, vale Es lo que tengo que hacer Buah, tío Qué complicado Ayudarte así sea un poco Muchas gracias Danielo Madre mía, tío Madre mía Es el inside ¿Cómo el inside? ¿Cómo el inside? Y no puedo ir Sí, 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 sí Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Voy a morir muchas veces, chicos. Ah, ¿y si voy así? ¿Y si voy así? Tarataratata. Tarap. No, no, me ve igual. Me ve igual. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Viva! ¡Tira el chungo! ¡Tírale el palé! ¡Que le tire el palé! Voy, 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 voy. ¡Hasta luego! ¿Dónde está el palé? Yo no veo ningún palé, ¿eh? ¿Aquí? Aquí yo no veo ningún palé. Cabrones. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Está guapo! ¡Está divertido! ¡Ahora es que es un juego muy bonito! ¡Hecho con mucho gusto! ¡Oh! ¡Ustedes le cuesta! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Adiós, amigos! ¿Por qué? Vale, algo he hecho mal Ah, mira, mira Por aquí a lo mejor voy a ir mejor, ¿no? No, 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 no Mantén presionado, vale Ah, vale, 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 vale Joder, ¿cómo? ¿Cómo te lo conoces, eh? ¡Ay, ay, ay! Ayayayayayayayayayayayayay... Vale. Vámonos aquí. Vale. Ayuda como tal. Oh, oh, oh. No tengo nada, no tengo nada para tirar Es ciego, es ciego parece, ¿no? No. A ver que tengo que tirar por ahí. Esto lo tengo que mover seguro. ¿No puedo? ¿No me deja? ¡Epa! Perfecto. ¡Qué mal rollo da! Está bastante mal rollete. Vamos si era por aquí. ¿Dónde hay un agujero o algo? ¿Para que estuviera por aquí? No, por aquí tendré que hacer algo, ¿no? No, por aquí tendré que hacer algo, ¿no? Ah, mira, mira, mira. Ahí está mejor. No, no lo puedo coger. No, no lo puedo, no lo puedo. ¿No puedo coger? No, por aquí tendré que haga lugar. ¿No? No, no puedo coger. No puedo coger. Ah, mira, por aquí, por aquí Ah, por aquí, coño, que manco Uy Guau, 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 guau Vale Venga, va El juego está muy guapo, muy bonito Es que llevamos una hora, una hora de juego ahora Guau Qué mal rollo, qué mal rollo Vale, yo soy alguien que se va a enfadar, ¿eh? Joder, qué manco que soy Corre 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 ¿Un piano colgado? ¿Quién no tiene un piano colgado en su casa? ¿Y esto? A lo mejor tengo que saltar al otro lado para cogerme Sí, efectivamente ¡No! Vale Vale, vale, vale Ya No soltar, no soltar, no soltar el agarrar No soltar el agarrar es una buena idea Venga, va Vale Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ahí hay otra manivela, ¿eh? Vale Vale A lo mejor no quiere matarme, no Sí, sí, quiere matarme, ¿eh? No tiene cara de decir Vamos a ser amigos Y nada Y nada, te voy a dar de comer Va a ser que eso no, ¿eh? Va a ser que eso no Hola, Rubén ¿Qué tal? Venga, va No tiene pinta de De decir Vamos a ser amigos Vale A mí no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Guau, ¿de dónde vas a mandar? Guau, ¿y ahora esto? Puedo encender la tele Hacer ruido de que venga, o qué No No, más de que no Vale Esto por aquí No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Vale Vale Pues esto por aquí va a ser que no A mí, a lo mejor por aquí puedo subirme Ah, la silla esta me puede servir Me puede servir a lo mejor Amigo, por aquí No veo nada No veo nada ¿Y qué hago desde aquí arriba, tío? A lo mejor aquí puedo mover algo Té impregante No 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 se ve nada. Ah, puede ser desde aquí. A ver, aquí te tienes... Ya que te subes, supongo que será para algo, ¿no? Madre mía, que ostraso me he pegado. ¿Cómo coño es esto? A lo mejor con esto puedo hacer ruido. ¡Ahora que venga! No, nada. ¡Qué ruido, tío! Es que con esto no puedo ni saltar, ¿eh? Hay algo que se me escapa. Hay algo que se me escapa y no sé qué es, tío. Piensa, Draco, la solución es tan simple. Ya, tío. ¡Madre mía! ¿Con esto puedo hacer algo? ¿Qué es esto? No. Es que aquí arriba no creo que tenga que hacer. Ah, puede ser aquí. Ah, vale, vale. ¿Puede ser esto? Ope. Vale, vale, vale. Puede ser esto, ¿eh? Que tenga que coger esto de ahí. O no, esto no se puede coger, ¿no? Buah. Qué opción me he pegado. Vamos a ver. Vale, tengo que subir por ahí. Por ahí arriba, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta que es por ahí. Vaya, tío, que me he pegado. Venga, va. Ah, vale, vale, vale. ¿No puedo tirarlo? No, no puedo tirarlo Como tal, no Piensa, Draco La solución es simple ¿Ah, por aquí puedo fluir? ¿Pero qué coño, tío? ¿Qué coño? Cuando la descubres verás que sí lo era Ya, es algo que no Es que no me deja moverlo No sé por qué Por lo que sea no me deja mover Y esto por aquí no lo puedo meter en ningún lado Ni aquí, ¿no? O ir para arriba Hace ruido, pero... Ah, vale, vale, vale Creo que ya sé Bueno, creo que ya sé No lo sé, pero... Necesito eso, ¿no? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está eso? Ahora no lo puedo coger Necesito eso, ¿no, Mr. Spartan? No sé, yo es que creo que sí que lo necesito Pero es que ahora se me ha perdido por ahí Espera, espera, espera Me parece que por ahí hay otro, ¿no? Y si no me tiro, me mato Y que aparezca otra vez Vale, vamos, vamos a ella Vale, vamos, vamos a ella Es que mi idea era Hacer fuerza con esto Ay, hacer ruido con esto Pero es que Esto no es, tío Esto no es No tengo fuerza suficiente Para tirarlo por ahí, ¿no? Qué triste, tío Y es que no lo puedo tirar, ¿eh? No lo puedo tirar Ni puedo A ver, a mí esto de que tenga Pueda subir por aquí Pueda subir por aquí Y es que no lo puedo tirar 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 Es que no sé para dónde ir. Hay algún cajón o algo que pueda abrir, ¿no, no? ¿Diez mil años después? Llevo un rato, ¿eh? La T.E. no la puedo encender. ¿Ha hecho algo? Era eso. Madre mía, ¿era eso, tío? Pero si ya lo había intentado probar al principio, pero no sé por qué no le he dado bien o algo. No, no. 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 guau había que ir a la tele y poder pues me ha costado un huevo me ha costado un huevazo ya tendré que ir más sigiloso imagino porque con esto puedes ir tendré que ir así ah ah ¡Gracias! Venga, 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 vete de aquí, vete de aquí. Esta parte me ha costado, ¿eh? Bueno, aún no la he acabado, ¿eh? Madre mía. ¿Eso me mata? Vale, pues sí, sí que me mata. Venga, vamos allá. Amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Se supone que ya al brazo largo ya no me lo encuentro más, ¿no? ¿Me parece? ¿O sí? ¿Antes lo digo? ¿Antes lo digo? ¿Antes pasa, eh? ¿Antes? Ya te ahigo tía Vaya suerte Me gustó un poco eh Le voy a pillar las manos Ya te ahigo Hay que reviente esto ya O tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Mierda Mierda Bueno pero ya sabemos como va Ya sabemos como va Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha habido un buco ahí eh ¿Habéis visto que ha habido un buco o algo? Si te buqueo mal ¿Vale? Pues siempre estoy a punto, pero me falta un poquito, me falta un poquito. Ya a tope, ya directo. Estoy muy impaciente, chicos. ¡Buen cuerpo, buen cuerpo! ¡Buen cuerpo, buen cuerpo! ¡Bueno, muy bueno! Y tiene algo... Tampis Mutuo, bienvenido. Loli, este juego, pues es un poquito diferente a lo que suelo jugar, pero bueno, quería cambiar un poquito y digo, pues vamos a darle algo un poquito... Un poquito diferente. Me he entrado en las rebajas de Steam y estaba este a cuatro euros y digo, venga, vamos a probarlo. Que la había visto streamear y me había parecido siempre muy bonito. Un poco lúgubre, pero bonito. Joder, siempre igual, ¿eh? Siempre me pasa igual. Venga, va. Venga, seguimos. Vale. 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 Si hay algún juego que me recomienden de Steam, cualquiera. ¡Hostia, de qué te gusta! ¿Qué tipo de juego te gusta? Lo he dejado sin manos Lo he dejado sin manos Aventura o juego como Fall Guys Juegos como Fall Guys Hay poquitos en realidad Pero sí que hay un juego Que es muy parecido a Fall Guys Bueno, muy parecido De ese tipo De ese quedó manco Se llama Human Fall Flat Mira, se escribe así Y está súper barato Normalmente está súper barato Human Fall Se lo escribo aquí Es un juego bastante entretenido Y bastante económico Oh, logro la guarida Parece que me... Vale Es brazos largos Ya no es brazos largos Es brazos cortos Ahora es brazos cortos Venga, va Igual como estoy en Argentina Prácticamente todo es caro en Steam Ya Eso es verdad Merece la pena jugarlo Sí, desde luego O sea, a mí me está gustando mucho Me está gustando mucho Bismuto Pero como mi moneda vale poco Y nada tiene Sus cosas positivas ¡Aps! ¡Eh! ¿Qué es esto, tío? ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, qué mal rollo todo, eh! Dice... No, no, ché Los juegos están súper baratos Si los compres en Estados Unidos Ya lo sé Pero en Argentina La verdad es que la moneda está devaluada Y... Y la gente tiene poco... Poco poder adquisitivo allí Para comprar en otros países Me parece, ¿eh? Si no me equivoco, ¿eh? Vuelvo a tener hambre Mi personaje Vamos a ver ¡Guau! ¡Guau! ¿Me puedo comer esto? Delicioso desayuno El desayuno de los campeones Despierta al tigre de Cayentí Además de verdad, despierta al tigre de Cayentí Un poco, sí, eh Oh, oh Son muertos, tío Mató al Chepsito Esto, 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 esto Mató al Chepsito Y esto, ¿cómo lo hacemos? Ah, vale, creo que ya sé, empujando, ¿no? Correcto, empujando, perfecto Vale En los segundos vos te aproximan, ¿sí? El cocinero, ¿no? Un cocinero Y la ha muerto Vale Bueno, es que que prefiero, ¿eh? Qué creepy Bastante, bastante Bastante creepy Ah, por aquí, por aquí también puedo ir Yo me espero, me espera que pase Parece que ahora podría pasar, ¿no? Buah, qué mal rollo, tío What the fuck Con ese chef Tiene que hacer una comida deliciosa, ¿eh? Me ha visto, me ha visto, me ha visto, tío Necesito una llave y no sé dónde está Tiene que estar por ahí la llave Vamos a ver El miedo es el camino a la luz Frickser, muchas gracias La ira lleva al odio Y el odio Lleva al sufrimiento ¿Dónde está la maldita La maldita Llave? Vale, vale, vale No me has podido ver No me has podido ver No me has podido ver Buah, tío Pensaba que me podía escapar Pero no he visto la llave aún, ¿eh? No he visto la llave A lo mejor hay algún cajón o algo así O algo para poder Pero no veo la llave, ¿eh? Por ningún lado ¿Qué te cuentas, Ringer? ¿Qué te cuentas, Ringer? ¿Qué te cuentas? Aquí el escondidito El escondidito mejor, ¿eh? Madre mía ¿Y dónde está la llave? A ver ¿Me ha metido dentro del pez? Me ha metido dentro del pez Para cocinarme No encuentro la llave, tío Aquí no está la llave No se puede agachar No se puede agacharlo Guau, que manco que soy, tío Que manco Esta vez con carnita Madre mía, con carnita Claro, necesito una llave, eso es indiscutible, ¿no? No, con esto no puedo hacer nada Ah, mira, hay otro No hay nadie, no hay nadie Una cocina limpia, limpia, ¿eh? Una cocina Ah, mira, mira, mira A lo mejor Ve hasta el final del recorrido y ahí ves Que tienes que hacer Y si ya vi que tenía Una Había una llave, ¿eh? Sí, pero te dejas que salgo Vale, 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 vale Menos mal que tengo mi 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 Pepito Grillo No puede, no puede, tío No puede Bueno, se ha calmado, se ha calmado No puede, tío Me he dejado algo Ah, por aquí, claro Vale, 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 vale Vale, bueno, bueno, bueno Bueno, por lo menos ya sabemos por dónde hay que ir Por lo menos ya sabemos por dónde hay que ir Madre mía, tío Ah, vale, mira, además me dejo aquí Genial Tendré que ir por aquí, ¿no? Por el medio, supongo Ojo que tiene mucha clientela Para la que tiene Que Hostia Guau Y yo buscando el anillo Y yo buscando la llave Dice Madre mía Como Come tiburón ¿Qué es eso? Uy, su hermano Hermanos femelos, eh Venga, dormí El día a dormir Madre mía Madre mía Bueno, ya le vas pillando Vale Vaya que a trabajar Vale No lo puedo subir No me deja Ah Tendrá que ser por ahí, ¿no? Ah, mira, la llave Vale Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Que manco Venga, venga Venga, venga, venga No se rompe esto, eh Voy a esperar más Voy a esperar más ¿Y para adentro? Bueno, es que Es imposible, eh Amigo Vale, va a ser por aquí Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vale 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 Vale, antes yo estaba aquí Hice una pequeña pescadilla, eh Desde luego Vale Vale Vale, perfecto Venga, venga Vamos avanzando Vamos avanzando Poquito a poco Vamos avanzando Hostia, esto es un ascensor De estos de la cocina, ¿no? ¿Por qué? Correcto Y ahora si tienes hambre Es un buen momento Para comer Pero no, no tiene hambre Vale ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? Lo voy a comer No sé ¿Qué coño tengo que hacer aquí, tío? Ah, ¿por aquí? Que subes por ahí, ¿no? Hay habitaciones secretas que solo tienen como objetivo encontrar gnomos y... Ah, vale, vale. Como esta, ¿no? Por ejemplo. Vale, 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 vale. Esta que tendría que pasar de... No sé si conectaremos algo, pero bueno. Vale. No, esta aquí no puede ser. Vale, tengo que ir para abajo otra vez. Esto es como tú dices que es una... Epa, ¿y esto? Me voy de aquí. Vale. Amigo. Ahora podemos acercar... Ah, podemos hacer salchichas. Ah, mira, pues se sirvió de algo. Vale, 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 vale. Guau, no, necesito más altura, eh. Necesito más carne, ¿no? Necesito más carne. Ya me lo he imaginado. Ya me lo he imaginado. Vale. Perfecto. Ahora sí, ¿no? Está guapo el juego. Está divertido, está. Pero esta noche no tiene pesadillas. Yo creo que no. Me voy a enseñar con el Barchi luego. Con Brasi. Con los Brasitos, ¿no? Vale. Vale, ¿otra llave? A ver, ¿dónde me puedo subir? ¿Qué puedo hacer? Mira, por aquí puedo hacer algo, ¿no? ¿No? No. Ah, mira. Vale, perfecto. No. Perfecto, no. Vale, ya sé dónde me tengo que meter. Ya sé dónde me tengo que meter. Vale. Vale. Tiene un poquito de asma este hombre, ¿eh? Necesito un betolín. Perfecto. No, no, no. 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 No, no. Vámonos, vámonos. ¡Qué tensión! El juego está muy entretenido, está muy guapo. No está abierto esto, ¿no? No. ¿Y esto? No puedo saltar. ¿Y qué pasa? No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, por aquí, por aquí. Oye, chicos, que utilizan jabón. Esta gente utiliza jabón, es toda una sorpresa. Es que ahora son dos, eh. Es que ahora son dos. Pues claro, son cocineros, tienen que ser limpios. Claro tío, es verdad. ¿Por qué hemos dudado de ellos? Hemos juzgado, los hemos juzgado. No hay que juzgar, chicos. Vale. Ah, por aquí no puedo ir. Vale. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Vale. 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 Vale, vale. La gente tóxica ha desaparecido ya, sí, parece que se cansaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, M de Magia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¡Mierda, me pillaron! ¡Me pillaron! ¿Por dónde empiezo? Vale, 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 por aquí está bien. Vale, vale. ¡Muy bien! Aquí es cuando a este juego, bueno, que lo quería probar, estaba de oferta en Steam. ¡Ay! Venga, 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 venga. ¡Oh, casi! ¡Casi! Creo que tengo que hacerlo de golpe, eh. Creo que tengo que hacerlo de golpe. O sea, todo de carrerilla. ¿Por qué no me enganchado, tío? ¡No me enganché! Venga, 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 venga. ¿Ha pasado? ¡Ah, me tenía que descolgar! Vale. No, no me lo he pasado, no me lo he pasado. No, no me lo he pasado. Me parece que tengo que soltar aquí, ¿no? ¿Por qué, eh? ¿O no me tengo que soltar? Te sueltas solo, vale. Vale. Wow, parece fácil, ¿eh? Venga, va, va, va. ¿Por qué no estaba corriendo? Ay, cómo la lío, tío, cómo la lío Suelta solo, eh Ah, verdad, tienes razón Tienes toda la razón Bueno, ha costado, eh Ha costado, ha costado ¿No? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buah Cómo la lío, eh Vale, vale, vale Vale Me agacho Vale, no, no, no Vale, creo que ya sé Porque me caigo Creo que ya sé Porque tengo que tirar Un poquito más para allá Vale, vale Venga. Ahora sí, logro la cocina. Ahora sí, me ha dado el logro. Ahora sí, ahora sí. Ahora, fetén. Ahora, fetén. Ya no sé por qué se nos la liaba. Ojo, que te acabas el game, que falta poco. ¿Qué dices? ¿Sí o qué? Pues me lo acabo. Me lo acabo, eh. Me lo acabo y hago devolución en Steam. No, 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 no. Sería muy triste. Sería muy hijo de puta. No, no, no. Vale El juego es precioso, eh Todo hay que decirlo Y ahora mismo está a 4 euros en Steam O sea, vale la pena Para esta escena se puso en modo Se puso en modo, Dios El director de fotografía, ya te digo, eh Es precioso Que chula, tía, que chulada Ahí está Ahí da razón De por qué tanto cocinar Pero, pero, pero Cocinaban, bueno, no, cocinaban de todo Cocinaban pescado, pero parece que también Cocinaban cadáveres, eh Hostia, esa de la izquierda En la, en la que vimos en el sueño Esa tiene algo que ver Esa es la que salía en el Al principio de Nada más empezar Esa de la izquierda La, la única Delgada que hay Hostia, me gustaría ver Qué pasa si me caigo Voy a, voy a tirarme A ver qué pasa Ah, vale, no pensaba que todos Me vendrían a buscar No, no, tenía que probarlo Chicos, tenía que probarlo Faltan como 10 para alimentar a esa Vaya, ya te digo Gua, tío, qué bonito, tío Qué guapo el juego Qué guapo Vale, creo que he sido devorado Por un señor Con bastante obesidad Sí No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Dice, señora que tiene el plato lleno Ya, 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 ya lo sé, ya lo sé Es ansiedad, yo creo que esta gente padece de ansiedad, ¿eh? ¿Y qué pasa si me subo aquí? ¿Les puedo llamar la atención? Buah Es que me llama la atención hacer esas cosas, tío Me llama la atención No puedo pasar, ¿no? Bueno, voy por el otro lado Voy por el lado normal y ya está O a lo mejor tengo que ir por ahí, en realidad Oye, ¿está ahí? ¿Dónde se va? ¿Se quedan ahí los opinos? Abracito Me lo llevo que se lo coman a él No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vale, 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 vale Por cada gnomo que abrazas Al final te salen todos los gnomos que vistes Tampoco se rayan mucho, ¿eh? Siguen con lo suyo Un dibujo tuyo Un dibujo tuyo a la derecha ¿Cómo? Hola, JP Oye, ¿puedo hacer la combo? ¿Qué es esto? Da igual, da igual, da igual Da igual, da igual A veces normal Yo le he pillado el truco ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? Qué locura, ¿no? Corre y salta ya Pero no sé por qué no me saltaba Bueno, parece que le he pillado el truco ahí A pasar por ahí Que las que Venga Vamos, vamos No salta Lo coge Corre y salta Ya lo sé Ya lo hago Pero no sé por qué no Venga, va No, no es por ahí, ¿eh, tío? No es por ahí Lo más difícil lo hago Pero es que Que sí, solo salta Salta sin correr Vale, vale, vale Pues sí, saltar sin correr Va a ser que sí Va a ser que era eso, ¿eh? Va a ser que era eso, amigo Oye, ya que están ¿Podemos comer o qué? Para la merienda Esto para la merienda No, ¿qué tengo que hacer aquí? Drácula, salchicha No sé, la cogí por coger Guau, 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 guau ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Venga, venga, venga Ahora, ahora, ahora Ahora sabemos qué rollo hay que hacer Venga, va Está muy guapo el juego, ¿eh? Creo que me lo voy a pasar esta noche Si me dice Mr. Spartan Que me queda la mitad Más o menos Los sonidos están muy épicos Y todo, es que todo, ¿eh? Todo, todo, todo Corre, coño, 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 coño Por ahí no pasas Por ahí no pasas Tampoco se levanta, ¿eh? O sea, tampoco le echa muchas ganas Venga, venga Vale Ah, mira, mira, por aquí ¡Oh! Vámonos Vamos, corre Me coge, no Me coge, me ha cogido Me ha cogido, me ha cogido Me ha cogido Está bastante raro el juego El juego está bastante raro Porque es muy diferente a todo Pero Es un juego que está hecho con mucho cariño Mierda Mierda Bien, viejo Es el camino hacia el lado oscuro Bien, viejo Lleva la ira La ira Lleva el odio Y el odio Lleva el sufrimiento Ahí no llegan, ¿no? Ahí te vuelven loco Ahí te vuelven loco Muchas gracias, JP Muchísimas gracias ¿Qué me ha bugueado? ¿Está bugueado? Creo que se ha quedado bugueado Que se ha bugueado, sí Ahora, ahora, ahora Vale, a lo mejor eso ¿Quiere para algo? ¿Puedo? Ah, vale, vale Tengo que Va a ser que yo no, eh ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué tengo que subir por ahí? No, 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 no ¿Esto por aquí? Bueno, me tengo que ir Adiós, adiós, JP Y gracias por pasarte, grande Deseame buenas pesadillas No te vaya a pasar lo mismo Que con la televisión Pues sí, tiene razón Me va a pasar lo mismo Hay que llamar la atención Hay que llamar la atención Y esto lo puedo ¿O puedo romperlo esto? A lo mejor Mmm, amigo Voy aprendiendo ¿Y esto? ¿Por aquí? Oh, qué bonito, tío Es que las perspectivas Del juego son increíbles, eh Las perspectivas son Es una obra de arte, eh Este juego seguro que tiene premios No sé cuáles Pero algunos tendrán seguro Eh, ¿qué hago? ¿Me tengo que tirar o qué? La muñeca Y ahora ya me puedo meter aquí, ¿no? Me meto aquí y ya está ¿Por qué no vengo de aquí? Vale, 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 vale Perfecto ¿No coleccionaron estas muñecas? ¿De todo el juego? Habían 10 Ah, pues Pues llevaré de 3 o de 4 Tener un logro Hostia Qué mal rollo Qué mal rollo Qué mal rollo Me recuerda un poquito a Este juego a A Stuntio Kibbley, eh El viaje de Chihiro Y cosas así, eh No sé si os suenan esos Esas películas Guau, increíble Corre que te devoran Qué guapo, tío Cómo mola Me da la sensación Que saltando Voy más rápido, tío No estoy seguro Si sí o no Oh, no Hostia Pero me da la sensación Que sí, eh Venga Pues sí es un poco Una pesadilla, eh Esta noche Espero no tener Este tipo de pesadillas Qué tamarco Qué dices Tamarco Cómo estamos Grande Joder Joder Es que... ¡Oh! ¡Franco tu fan! Aguantado Venga, va Muy bien, tío ¿Y tú qué tal? Muy bien, aquí jugando a A este juego que está súper guapo, tío Se llama El Little Nightmares Nightmares Night, ¿no? Nightmares En inglés es Uy, se muere de hambre Venga, va Está súper chulo, tío Nightmares, ¿no? Nightmares Nightmares Más o menos No, night, 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 nightmares Es que no es Nightmares 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 Gracias, M de magia Uy, me dan una Ay, me dan comida Gracias Gracias Pequeñín Gracias ¿A que le podemos llamar Pequeñas pesadillas? ¿No puedo cogerlo? ¿Pero cómo a él? Qué desgraciado que soy Qué desgraciado que soy Qué desgraciado Qué cabrón Qué cabrón El creador del juego, tío Qué cabrón El creador del juego, tío Madre mía Ah, mira, 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 mira El camino hacia el lado oscuro Muchísimas gracias La ira lleva el odio El odio Lleva el sufrimiento Vale, creo que es Esto por aquí Calibert Hola, Calibert 1000 Juego, fuego Cuéntelo, buen chato Bueno, muy bueno ¿Qué te cuentas, Calibert? ¿Cómo estamos? Vale Venga, venga, venga Aquí, tío Gracias por pasarte, tío Yo supongo que esto será así, ¿no? Quiero imaginar Pues te digo una cosa Me voy a pasar el juego, eh Que hasta que no me lo pase no paro, eh ¿Qué onda, gente? Que me he hecho una cuenta Para seguiros un poco Hostia, Calibert, gracias Se te agradece un huevo, eh Hostia, tiembla el mando Tiembla el mando Y luego comentáis todos Y yo no podía decir nada Pues se te agradece, tío Pobre gnomo Pobre gnomo, ¿por qué? ¿Qué le va a pasar? Oye, esta es la casa menos aterradora En la que he estado, eh En este juego En el sitio menos aterradora Y más normal De la que he estado Las puertas tienen un ojo Pero Ah, que se lo ha comido Vale, necesito una llave Para abrir esta puerta Ok Oye, pues El juego me está Me está flipando, eh Vale que Te gastas cuatro euros Y estás Muy poco rato Pero es que es muy bonito, eh El juego Guau, tío Que miedo los cuadros Y el sonido, tío ¿Qué le va a pasar? O sea, me mira Con mirarme ya muero O sea, imaginaros El nivel, eh Imaginaros el nivel Yo creo que aquí Vamos a morir Bastantes veces, eh ¿Qué le pinta? O sea, este juego No tiene que estar hecho Por chinos O por japoneses Tiene muchos Muchos dejes asiáticos, ¿no? Guau, esos cuadros Qué mal rollo de la niña, eh ¿Tiramos esto? Para llamar la atención ¿O qué? Sí, ¿qué ha pasado? Japoneses, yo creo Sí, puede ser, eh He tirado el... ¡Eh, tío! ¡Que se ha callado! ¡Que se ha callado, tío! La llave, ¿está dentro? Está dentro, tienes razón No la había visto, tío No la había visto Pues yo lo he hecho Para llamar la atención Solo, eh Se ha callado Pero ya no está Vale, ya no está ahí Ah, mira Mira, la muñeca Vamos y la tiramos Mira, va Dios, tío, qué tensión, eh Qué tensión No sé por qué Pero no voy a llegar a la puerta, eh No voy a llegar a la puerta Algo va a pasar No voy a llegar a la puerta Uf, falta nada Además, además Me imagino que es Que el Que el director del juego El creador del juego Es tan cabrón Que a lo mejor al final muere Muere este, tío Yo qué sé O le pasa alguna cabronada No va a acabar bien 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 Va a ser jodido El final seguro Bueno, Draco Me voy a la cama Ok, Calibert Que descanses Y muchísimas gracias Por seguirme Y por pasarte por aquí Epa ¿Qué ha pasado? Oye Me ha salido un error, chicos Me ha salido un error Y me ha dejado de funcionar Bueno Reinicio Un segundito Que salgo Pongo otra vez el juego Que no sé por qué O está destinada A ocupar el lugar De la geisha O está destinada A ocupar Podría ser Podría ser, eh Además El juego es de Bandai Hostia Qué curioso Vale Ya estoy poniendo el juego Uy Esto lo tengo que arreglar Esto del chat Vale Vamos a ver Un segundito ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona ahora? Ah, pues si lo he puesto aquí Pequeña pesadilla ¿No me deja ahora o qué? Madre mía Madre mía, chicos Disculpad Es que me ha salido un error Y ahora Esto puede ser A ver Damos el fondo No No, no, no Qué raro Vale Esto va a ser que no Vale Pues lo tendría que configurar otra vez Bueno Pues nada Lo configuro otra vez Me ha pasado antes también, eh Vale Lo quito Lo vuelvo a poner Captura de juegos Un segundito, chicos Y modo Y específica Debería funcionar ¿Qué ha pasado? No sé Que se me ha desconfigurado No sé por qué Y ahora pues Se ve que me ha salido un error Pero ahora ya funciona bien Pero no sé por qué Tío Cosas que pasan, tío Problemas del directo Vamos a ver No, esto no Esto sí Debería Debería funcionar Voy a poner reanudar Y a ver si Lo pillas solo O no No, tío Esto, ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí ahora esto? ¿Por qué me pasa a mí ahora esto? Ahora Ahora, ahora, ahora Vale Ya está Parece que ya está Vale Perfecto Arreglado No sé Espero que no me vuelva a salir el fallo Si me sale el fallo Y kaito Juegazo Sí Ola, ¿tengo que volver a empezar? ¿Otra vez? Guau, qué putada Bueno, ya sé cómo se tiene que hacer, ¿no? Pero No ¿Cómo es así? Así Así Espero que me salga otra vez el error Como salgo otra vez el error Me tengo un tiro Me tengo un tiro Bueno, ya sé lo que pasa ahora Cojo la llave Y nos vamos En el espejo roto se mira Sí, sí, sí Se mira Es que da bastante Ah, y ha roto la muñeca La ha roto ella Qué curioso Antes no estaba roto Antes lo tenía que romper Y ahora lo ha roto ella Qué curioso, tío Vale Vaya cuadros más Agradables, ¿eh? Tiene la muchacha Y por aquí me ha salido el A la que no hemos llegado antes Ah, hostia Qué susto Vale Muerto Muerto, muerto, muerto Venga, venga Hazlo a oscuras, quizás, sí ¿Y ahora qué tengo que hacer? O sea, que no se ve ni el huevo, ¿eh? No se ve ni el huevo Guau, qué mal rollo, tío Qué mal rollo Bueno, pues no es tan flojo, ¿eh? Tiene fuerza No me lo estiméis, ¿eh? No me lo estiméis ¿Esto? Ya parece como que Yo qué sé Ah, para que se vea ella A lo mejor si se ve ella Al espejo Un espejo de verdad ¿No? Es como que le hace daño Mire, 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 mire No No Guau Corre, cógelo Cógelo Va muy limpio Vale, parece que no le mola Verse en el espejo, ¿eh? Seguramente es un monstruo Y lleva máscara o algo así, ¿no? Y por eso no le gusta ver Pero Oh Que momento lo llevo bien De momento lo llevamos bien Vale, sí, pero te guía un poco Donde tienes que ir acercándote, ¿eh? Ya te ponéis la lucecita aquí Para que tengas aquí Vamos a ver Vale Mira aquí Ya está Ya está o qué Me la como Hola, Che Carlitos Seguro que es muy fea Y por eso no le gusta menos el espejo Me la como, en serio ¿Cómo vas por el jueguito? Pues me parece que estamos por el final, ¿eh? Me parece que estamos por el final, ¿eh? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? Algo está visto Vale ¿Puedo mover? No, no me puedo mover Es cinemática Ahora sí Ahora sí me puedo mover Oiga usted, mi pana ¿Cómo se llamaba el juego de Jurassic? ¿O dónde? Es que estaba free Me parece que estarán un par de días Es el Jurassic World Evolution, ¿no? ¿Qué es esto? En unos días, en la Epic En la Epic Oye, porque hoy está uno bastante guay No me acuerdo Se llamaba Madre mía Qué guapo, tío Es el stand de Deep Guau Soy malvado Soy malvado, tío Soy malo El más malo de tu cuarto Día tío No es No es ni parecido Al niño de pilot Amarillo de id Es que es muy chupo, ¿eh? Ah, vale Si no, no, no No estoy haciendo nada ahora Ahora ya va corriendo solo Eh, qué, tío Eh, es menos como yo, ¿eh? Yo no me acercaba, ¿eh? Es el cara El caracono de bebé En bebé Oh, ya está Ya está, tío A ver los nombres Mira Ah, no, pues parecen Eh O americanos O europeos Sé por los nombres Es cortito, sí Y le digo a Steam Que me lo devuelva ¿Vosotros queréis que me devuelva el dinero? No, 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 no Este normal juego está bien Está de rebajas No lo voy a hacer No lo voy a hacer Pero el juego está genial El juego está genial Venga Como Drago Cortito Hijo de la gran puta Pero que Pero que eres mi moderador Que tú tienes que intentar No sé Que Yo qué sé Otra cosa Pero eso no, ¿no? Vaya moderadores Que me busco, ¿eh? Ah, pero bueno Ah Tobias Regia Christian Baselbring Christian Horclo No, tío Tienen nombres europeos Tienen los DLCs Que tienen una historia diferente Ya, pero los mapas Serán el igual, ¿no? Mister Esparta Digo yo, ¿eh? Los mapas Serán los mismos, ¿no? No, son distintos ¿En serio? Completamente distintos O sea, son otros juegos Claro, es que Es que están por dos euros ¿Eh? Los DLC Dice Por ahí los peces Repiten y agregan otro Me lo miraré Y si son totalmente distintos Me los compro Pero si no, tío Y no, no Bueno, eh A ver, el juego está bien Porque es muy guapo Pero yo creo que este juego Te lo pasas una vez Y no sé Hasta qué punto Quieres jugar otra Pero vale la pena, ¿eh? Por cuatro euros Como está ahora Vale la pena Y mucho Porque es muy bonito O sea, el juego Es una obra Es una obra de arte ¿A qué jugamos ahora, chicos? ¿A qué jugamos ahora? ¿Algai? ¿DVD? No sé, tío No sé qué jugar ahora ¿Por ni que? No, por ni que no Por ni que Hacemos un... Dice El estándar ¿Lo tienes instalado? ¿Qué es el estándar? ¿El estrandar? ¿Qué es eso? ¿Qué es el estrandar? El nuevo de la epic No preocupa poco Me habéis dicho, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a ver cuánto ocupa Esperate que... Espera que lo miro Biblioteca... Estrandar Es que me habéis dicho Que ocupa súper poco Eso me lo bajo yo en... En un plizplash Y lo probamos ¿Por qué no? Oye, pues es buena idea eso, ¿eh? Y si alguien se quiere unir Sé que se una total ¿Cuánta gente se puede jugar? ¿Cuánta gente puede jugar En cooperativa ese juego? No lo veo, tío ¿Lo tengo que tener por aquí? Ni idea Oye, si te fijas El DLC de Secrets of Man Tiene otra historia Aquí Instalar Me lo instaló Me lo instaló Librería del disco duro Intento instalarlo Hola, que no tengo espacio En serio no tengo espacio No tengo espacio A ver, ya me la estoy liando Ya me la estoy liando Otra vez One more time Vale, vamos aquí Espérate que des... Borro alguna cosa Borro alguna cosa de ahí Y ya está A ver Es que ahí tengo un montón de cosas, tío Ah, mira Esto lo podemos desinstalar Pero ya Que a lo mejor ya entra Vale, ya te estoy instalando Guay, va rápido Esto me lo descargo yo en un momento, eh Esto me lo descargo yo en un momento Igual si no puedes traer el email 2 Que la demos gratuita Pero no sé Qué tan largo sería O si es corto Hostia, pero es que vale 30 euros, eh Y 30 euros Bueno, no digo que no No digo que no Ya veremos cuando Cuando sea febrero Que hay alguna ofertita O algo Ya, pero la demo Tien por una demo Bueno, se puede jugar Se puede probar, claro que sí Se puede probar Y esto de la Epic Ya se va instalado, eh Ya se va instalado Ya lo puedo iniciar Eh... Sincronización en la nube Ya está Ya se me ha instalado Vale, chicos Pues vamos a cambiar de juego Vamos a probar el... ¿Cómo se llama? El Deep Standing ¿Cómo? Vamos a ver Vamos a quitar este Pasa que lo tengo que configurar ¿Cómo se llama?